Omega, Omega, El Real, El Real, Tomarranquiao.com Si quieres, buscate un fondo, un carro convertible y un muero Si quieres, una mansión de verdad, terraza, piscina y vista al mar Si quieres, que te trate mi IP y que todo irá en torno a ti Si quieres, si quieres Ahora es, voy a ponerte claro que lo que es, buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo Uno de ellos, dos conseguir el triunfo, mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar, oye manito le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y me temano Y él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo, todo el tiempo en para con lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar, el carro blimblineao del capo del lugar Así calao, siempre rangueao y blimblineao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición está en su coro, ya lo están chequeando Pero tú no quieres caer en la prisión, o hiciste el fame en tiguerón Tú no quieres que te veré a tu mamá en una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección, chale con divala y un cañón Tú no quieres, tú no quieres Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su puerta Luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo malherido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Ni los doctores lo pudieron salvar Esto no cuento, monto, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú sí quieres, efectivo para tal, pero no te gusta trabajar Tú sí quieres, porque da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú sí quieres, que te trate en mi estilo Y que todo gire en torno a ti Tú sí quieres, tú sí quieres, tú sí quieres Pero tú no quieres, que te anden acechando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres, un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío Porque tu familia lo han perdido Tú no quieres, tú no quieres Tú no quieres, tú no quieres Tú no quieres, tú no quieres El real, nadie fue conmigo Tú sí quieres, efectivo para tal, pero no te gusta trabajar Tú si quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres, que te traste mi espíritu y que todo gire en torno a ti Tú si quieres, tú si quieres, pero tú no quieres Que te hablen acecheando por lo que tú te estás buscando Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío, porque tu familia lo has perdido Tú no quieres, tú no quieres Vamos a ver Nadie puede conmigo, tú te acloro, que con el omega no, el que se cruza con este monstruo la marcó.